Estamos ya terminando la segunda etapa de intervención del Hospital Regional de Vallarta, vamos al 88%. La primera etapa está ya concluida, que es este edificio nuevo aquí. Este edificio no existía, todo es nuevo y es lo que nos va a permitir que los residentes tengan un lugar donde quedarse, que podamos fortalecer nuestra capacidad de atención. Y afortunadamente esta decisión que tomamos hace tiempo de invertir recursos para hacer una reestructuración completa de verdad del hospital, pues nos ha permitido tener mayor capacidad de reacción en medio de la pandemia. Hoy afortunadamente podemos decir que cuando se necesita por el crecimiento en el número de casos y de personas con necesidad de hospitalizarse, este hospital tiene capacidad de desdoblar su infraestructura y poder atender a la población de Vallarta. En este momento, en base a las indicaciones del señor gobernador, se ha fortalecido toda la red. Jalisco en este sentido ha ido un paso adelante. Aquí el llamado es a toda la población. Hay que recordar que la utilización de una cama en el hospital es la última alternativa. Tenemos que fortalecer todas las medidas preventivas que nos ayuden precisamente a evitar contraer precisamente el virus y evitar sobre todo llegar a un punto de solicitar una cama. La solución no es tener camas, la solución es prever que nos infectemos. Hay que prevenir. Lo que podemos decir es que en general toda la infraestructura hospitalaria de la costa empieza poco a poco a despresurizarse. Tenemos capacidad y margen de maniobra, hay capacidad de atención, se ha podido ampliar el número de camas y hoy aún en un nivel de riesgo alto, la capacidad de respuesta del gobierno de Jalisco nos permite decir que hay condiciones para atender a quien así lo necesite. Gracias. 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 Gracias.